¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se siente? Lo veo mal. Estas gotas son la mierda. Acérquese. Por aquí. Venga. Está bien si no quiere. ¿Qué le preocupa? ¿Qué trae lente? A veces no puedo dormir, hermano. Las noches escucho los gritos de los peces que se fueron. ¿No cree que el gobierno debería apoyar más? Yo no le voy a preguntar al final de esto. ¿Entiende? ¿Cómo cree que vaya a acabar esta guerra? ¿Por qué no se reportó ayer? ¿Qué haces, compañero? Ya no puedo más. ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo anda? ¿Cómo es, señor? Necesitamos un descanso. ¿Cómo va, compañero? ¿Crees que algún día se acabe todo esto? No tengo idea, hermano. ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo va, compañero? ¿Y ahora qué? ¿Qué tal? Venga para acá. Parece que... Arrénete. ¿Están listos para el trabajo de mañana? ¿Qué tal? ¿Cómo va, compañero? ¿Cómo va? ¿Cómo se queda? ¿Cómo se queda? ¿Bueno? ¿Sí, sí, después de que terminen de cenar? ¿Qué le preocupa? Perfecto. ¿No lo veo al de vuelta vos? Ahora es un buen momento para pensar en tus decisiones de vida, amigo. ¡Suéltame, pendejo! ¿Quién crees que vas a cambiar? Bien, respira fácil. ¿Cómo crees que vaya a acabar esta guerra? ¿Por qué no se recortó aquí? ¡Carajo! ¡Qué pudo hambre, pues! ¿Estás listos para el trabajo de mañana? ¡Carajo! ¡We're good! ¡We're good! ¿Por qué no se reportó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Están listos para que... ... ... ... No, 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 no. 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 No, no, no.